Una vivienda bien diseñada prolongará nuestra independencia y hasta nuestra salud, ahora que somos personas adultas mayores. Si evitamos accidentes y nos movemos con seguridad en nuestro espacio vital, retrasaremos el momento de pedir ayuda para nuestras funciones básicas, preparar nuestros alimentos, asearnos, descansar. El lugar donde viva una persona adulta mayor debe ser seguro, confortable, que le garantice salud y bienestar. Se planean muchas cosas en la vida, pero pocas veces se piensa en el espacio donde pasaremos nuestros últimos años. Ese lugar no aparece en nuestra imaginación hasta que nos vemos en la necesidad de remodelar el lugar que habitamos nosotros o que habitan nuestros padres. Ahora se ha puesto mayor atención, pero son muy pocas las viviendas diseñadas exprofeso para ser habitadas por personas mayores. El ejemplo clásico, el baño. Necesita pisos antiderrapantes. Son más seguros que los tapetes de plástico. Las barras de sujeción son necesarias en la ducha y junto al inodoro para evitar caídas o para facilitar la seguridad del movimiento. En la cocina necesitamos que las cosas que más usamos estén a la mano. Evitar improvisar escaleras. Algunas personas han llegado a instalar detectores de humo por aquello de que dejé la estufa prendida. Las caídas y las quemaduras son producidas precisamente en la cocina. Cuando se habla de seguridad en el hogar de personas adultas mayores, se sugiere quitar tapetes y alfombras que provocan tropezones y caídas. Evitar camas muy altas o muy bajas para facilitar que la persona se levante y se acueste con mayor libertad. Se recomienda mucha luz natural ya que conforme vamos envejeciendo disminuye nuestra visión. Y para las noches, si fuera posible, luces con sensor de movimiento. Otra sugerencia importante es la temperatura. Espacios muy fríos dañan a las personas mayores. Hace algunos años, unos vecinos con más de 80 años acabaron por bajar su recámara a la sala de su casa, dado que su estado de salud les impedía a los dos, eran una pareja, subir y bajar escaleras. Tenemos que planear y hacer cambios en nuestros espacios vitales para favorecer nuestra independencia y libertad. Espacios fáciles de ordenar y de limpiar. El expresidente de Uruguay, José Mojica, dijo que una de las cosas que lo hacían más feliz era su casa pequeña y con pocas cosas, porque eso le permitía acabar pronto la limpieza y salirse con su esposa a disfrutar de la vida. Como decían antes las abuelitas, en algunos casos menos, es más. En este caso, más calidad de vida. El expresidente de Uruguay, José Mojica, dijo que una de las cosas que lo hacían más feliz. El expresidente de Uruguay, José Mojica, dijo que una de las cosas que lo hacían más feliz.